El Campello Fitness, evento deportivo que tendrá lugar este fin de semana a la localidad, ya ha sobrepasado las 500 inscripciones para participar en alguna de las 15 clases de los más variados deportes de cuerpo y mente, donde se cuenta con 45 monitores de distintas disciplinas. Tendrá lugar los días 22 y 23 y finalizarán el domingo con una clase de ciclo con la actuación en directo del conocido DJ Javi Boss, que ya ha agotado las plazas disponibles. Las jornadas deportivas, que también contarán con servicio de animación y actividades para niños, arrancan el sábado a las 10 de la mañana y finalizan a las 9 y media de la noche del domingo. Yoga, body combat, pilates, zumba, son algunas de las modalidades que recoge Campello Fitness, evento deportivo que tendrá lugar del 22 al 23 de mayo en la localidad y que ha recogido la Concejalía de Deportes dirigida por Cristian Palomares tras su suspensión el anterior año por la pandemia sanitaria. Más de 40 monitores animadores estarán preparados para protagonizar el que, quizás, o tal vez sin duda, va a ser el acontecimiento deportivo de mayor relevancia de todos los que esperamos celebrar en el campeño. Todos, espero que todos, vayamos a hacer deporte en estos días y a lo largo del año. La concentración deportiva será en el Colegio Fabraquer para realizar las actividades al aire libre con el cumplimiento del protocolo COVID. Este año el evento a consecuencia de la pandemia lo vamos a hacer en el Colegio Fabraquer, un sitio también idílico dentro del municipio, cerca del mar, que es lo que tradicionalmente también se ha hecho. Un sitio donde se pueden controlar los accesos, las entradas y las salidas de la gente, sin aglomerar gente. Y la verdad es que con el mismo formato. Van a seguir siendo clases dirigidas un fin de semana, más de 15 clases, con música en directo, en vivo. Eso es importante. Y como decía el alcalde, sí que es verdad que tendremos que tener mascarilla y acostumbrarnos a eso, pero sí que es cierto que el acto está muy bien organizado en cuestión de cumpliendo toda la normativa y todas las restricciones que nos marca la generalidad. Vamos a añadir más clases, más días y luego, por supuesto, seguirán estando todas las actividades que llevamos desde el año 2016 realizando, que tanto gustan, como son el body jump, el body combat, las clases de ciclo. Y bueno, terminaremos el evento con una clase de ciclo, con Javi Bosch, que vendrá a pinchar en directo, y que bueno, ya vino en el año 2019. Para la jornada donde se podrá disfrutar de sorteo de regalos entre los participantes, es obligatorio el uso de ropa deportiva, toalla y agua. Las inscripciones al evento están abiertas hasta el 21 de este mes y tienen un coste de 5 euros por persona.